Ahí está grabando. Corporación Los Paisitas ¡Y se siente la alegría! ¡Esto es la locura! Corporación Los Paisitas Deporte con sentido social ¡Los, tres, dos, tres! ¡Los, tres! La pena saludar, mira como acerco yo a los jueces cuando la niña está saludando ¡Los, tres, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! Ennio, metieron la camisa de cinta patinas y se va a ser como el arquero ¡Los, tres, tres! ¡Vamos! ¿Esa es la linfeldad nacional? No, no, sí, yo lo decía ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, dos! Me osкивaron ¡Los, tres! Vea la cámara ofre爆étrica Usted es precioso Ese es precioso a los d chicas a los niños y a los Cuando ven el piteazo inicial, iniciágale, siga firmando, no alcanza a ver así, yo la agacho un poquito para que se vea más claro, como yo uso gafas pero no las uso, pues le he dicho gafas pero no las uso. Se gana, se gana. Se gana, se gana, se gana, se gana, se gana. She gana, se gana, se gana, se gana, se gana. Cuando esta semana? Con suaxe de chuva, con suaxe y rica roja. ...que me llamó y corre, pero es que... ...es que deberán de traer algo aquí y lo describí... ...el chame la gente... ...es que él suena... ...el chame la gente... ...el chame la gente... ...este Lucas, a mí me quedó mal... ...porque no me lo metió a la rasta... ...a mí que me respetan esto aquí... ...y yo me dije, ah, dice, no entiendo... ...pero cuando no... ...no han hecho nada masculino... ...la veía... ...no hay que ser... ...seguido... ...reciende, reciende... ...compañita... ...que hay que ser... ...que hay que ser... ...que hay que ser... ...un poquito más altísimo... ...no está bien... ...no está bien... ...no está bien... ...no está bien... ...a esa distancia... ...tíralo... ...tíralo... ...el chame... ...el chame... ...cuando se viene de Paca... ...está bien... ...el chame... ...el chame... ...no muy... ...tampoco como... ...sigue... ...sigue... ...que hay que ir... ...chame... ...miren los niños de la cancha... ...venendo al aire... ...se es el responsivo... ...tampoco como ven... ...teniendo a ganarnos de corazón τονás... ...la presioneras... ...ven... ...vamos... ...ira... ...vey no se le voltee... ...y no se le voltee... ...que le voltee no se le voltee... ...sígalo... ...sígalo... ¿Aquí está? Mira el balón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le acercé, le acercé, le... Cuando esté en toras de ahí, le va acercando un poquito más Porque si está más atrás, se dice que está acercando un poquito más Se va a ir más para acá, pero a la distancia, a la distancia y a la distancia, a la distancia, a la distancia Acerquí, un poquito más A sentir, a sentir... Pájame un anónimo a sentir esto Ahí está, ahí está lo acérquelo, 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 acérquelo. Cuando vaya a paquera, ahí mismo se va a morir. Se mira ahí cuando va a paquera. No, acérquelo, 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 para que no le pierda la jugada de cerquita. Porque si está allá, no puedes hacer más lejos. Si está allá, tienes que hacer más cerquita. Casi no le pierdo el gol y llevo el gol. Cuando lo viste, no lo mando, porque se ve bonito. No, acérquelo, acérquelo. No caiguen, pero no caigan. Vamos a ir, no caigan. Vamos a ir, no caigan. Eh, va, 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 va. Ah, sí que no se le vaya muy bien. Eh, para que no queden los niñitos muy chicos. Venga la vista. Vamos a ir. ¡Venga la vista! ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Venga la vista! ¡Venga, venga! Osman Bajero ¡¡Santiago! ¡Ya, ya, ya! ¡No垂ta en la colapia! ¡Vaya presión! ¡Aplia, pléate! ¡Aplia! ¡Aplia! ¡No les dais automotores! ¡Aplia! 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 ¿Qué necesitamos trabajo que me puse que hay un año, y al final el que se me viene la hijo es que no hayas hecho un año y están todos los que se quince un año. Y dije, aquí, pero si se llaman así, y también, porque no le pierda el balón. ¿Eh? Porque no le pierda el balón, porque le pierda el balón en la jugada, y la gente le dice, no, 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 no. Que no le pierda el balón y se le pierda el balón que es la jugada del niño... ¡Dale, cuidado! No le ponemos colcheadas, ¡ya! ¿Ven! Muchísimo. ¡Qué se dale Juan! ¡Rápido! ¡Ana 1979! ¡Gracias! 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 ¡Seguro, besito! ¡Cosme, tú le vas a coger el test! ¡Porque empezamos a trabajar! ¡Cosme! ¡Fue para que le asesionara, asesión a la azulés! Tienes que seguir el balón. Hay que coger las dos, a atapar al niño, que siempre a atapar a otro. No puedo hablar mucho porque yo creo que ahí ya... Me mando con los hierros encima, ¿no? Le muestro a la gente como que no sé. No, 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 no. ¿Qué sigue? Por el mundo acá está acá encima. No, yo voy a hacer el niño. Es que tiene que tener en la boca de las amigas. ¡Ahora! 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 Yo creo que desde este día se estoy viendo y de atención para que enseñarle todas las cosas que yo hago. Y cómo manejar las cosas, y cómo le... ¡Ahora! 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 ¡Vamos, quita, luna! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Urija! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡An curriculum! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Si no se presiona el balón, nada. ¡Sancha con bota! ¡Suárceles! ¡No pasa ya! ¡No pasa ya! ¡Ey, dígame! ¡Salacami, Sule! ¡Sulé, Sule! ¡Sala, salacami, Sule, Sérna! ¡Sulé, salacami, Sule! ¡Sulé, salacami, Sule! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Ataquem, ataquem! ¡Ataquem, ataquem! ¡Ataquem, ataquem! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Votero! 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 ¡Cerrado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Tanta, tan, tan, rápido! ¡Va al rebote! ¡Va al rebote! ¡Alo! ¡Alo! ¡Márquese, márquese! ¡Márquese, márquese! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano, hijo! ¡Falta, falta! ¡Dale la mano, hijo! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Sume, sume! ¡Más! ¡Más! ¡Valde! ¡Donde caiga el balón tiene que haber uno de quintas! ¡Dale,ale,ale! ¡Ele,ele,ele,ele! ¡Cerca! ¡Toque! ¡Toque! ¡Aplausos, Matague! ¡Recibo al espelto! ¡Sanque! ¡Me tiene el saque! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Gana! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Por dentro! ¡Sigue! 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 ¡Sigue que va acá ¡Asegure el juego! ¡Asegure el juego! ¡Asegurelo! ¡Siga, siga, siga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sígalo, sígalo! ¡Abaje! ¡Ven! ¡Pablo, Dimi ya! ¡Ven, muchachos! ¡Ven, muchachos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Que nos pase ese valor! ¡Que nos pase! ¡Pida, Botero! ¡Viva! ¡Pida! ¡Quien le recoge de nosotros! ¡Que nos coge los! ¡Venga! ¡Vamos, Quinta! 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 ¡Viva, Quinta! ¡Viva, Quinta! ¡Viva, Quinta! ¡Viva, Quinta! ¡Sálgale! 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 ¡Ay, cómo que están las locas! ¡Mirad! ¡Sálgale ahí! ¡No hay nadie ahí! ¡Venga la presión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Buenísimo gol! ¡El arco! ¡No, no, no! ¡Los dos selanóis! ¡Creo, arriba! ¡Faz el arco! ¡No, arriba! ¡A liso! ¡No, arriba! Marquero, 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 Marquero Marquero, Marquero Marquero, Marquero Marquero, Marquero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Santiago! ¡El medio! ¡Santiago! ¡No se espayan a la pichada! ¡A ver qué! ¡Vea, vea, vea! ¡Jota! ¡Tranquilo! ¡A! ¡Despuestrar los balones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer fútbol! ¡Vamos a hacer fútbol! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Hay que hacer más presión! ¡Venga, eso! ¡Y ya! ¡Vamos! ¡Delete! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Déselo! ¡Arriba! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Arriba! ¡Ya, ya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Axi! ¡Précia, aprécia! ¡Précia! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Muchas! 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 ¡Arqueles! ¡Hay que cojones! ¡Muchas! 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 ¡Arquero! ¡Arquero! Marquero. Versaicié su AIDS. ¡Adiós! Por el arco. ¡El salario se sienta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde va? Éscela. ¡Pupe! ¡Pupe! ¡No hay que ser todavía! ¡Vaya! ¡Pupe! ¡Arriba, fuera, cuerpo! ¡Vamos! ¡Pupe! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, papi, vaya! ¡Vaya, pues! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no!